Con la presencia de más de 150 afiliados se realizó una cena de encuentro y diálogo en la sede del Comité de la Unión Cívica Radical de Bragado. Radicales de todas las edades se encontraron, disfrutaron de una típica cena a la que tiene acostumbrados esta gestión radical y aprovecharon la oportunidad para el debate e intercambio político. Hicieron uso de la palabra la concejal Laura Pico, haciendo un claro relato del accionar del Consejo Deliberante las futuras acciones y poniéndose a disposición de todos los afiliados en su representación. También se dirigió a los presentes la Presidenta del Comité Serinas Burlati, que detalló los logros de estos dos años de gestión e instó a fortalecer y engrandecer a la Unión Cívica Radical. Realizó un llamado a la unidad partidaria, haciendo hincapié en la necesidad de dirimir diferencias dentro del partido y convocó a seguir trabajando para la UCR y un Bragado mejor. Cabe recordar que en los próximos días habrá elecciones y renovación de autoridades en la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Bragado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!